¿Qué pasa con Roberto Fulcar? El que fue su jefe de campaña y que le dieron el ministerio más apetecible, el que más recursos maneja. Es posible, hay que esperar las pruebas, que ciertamente él le haya cometido indelicadezas, que lo llevó a obligar a no dejarle otra alternativa al presidente de la República que quitarlo del cargo. Pero luego de salir, ahí es que se le ha dado candela. Porque si hay uno que ha criticado y ha denunciado y ha promovido el daño moral a Roberto Fulcar, con razón o no, es el actual ministro de Educación, que es quien ha dicho que ciertamente encontró de todo, todo tipo de anomalías y de irregularidades. Y estoy utilizando dos palabras domingueras. El problema es que la otra declaración contundente que da Máximo Castillo Salas de la declaración que acabamos de mencionar, antes de la pausa de que supuestamente él junto a los dos legisladores narcotraficantes está dando informaciones al Departamento de Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que eso también lo está haciendo un miembro del PRM. En consecuencia, es el propio PRM que le está mancillando la imagen y dañándole la moral a Roberto Fulcar. Eso a pesar de lo que diga Edio Olivares. Los hechos fácticos, tangibles, son contundentes. Ahora bien, de repente ha salido una solidaridad que estuvo ausente en todo este tiempo con Fulcar. Nadie habló nada hasta que apareció esta declaración que involucra al Presidente de la República, al Presidente del Senado y al Presidente del PRM. De repente, abunda la solidaridad contra Roberto Fulcar. Pero antes de que saliera esta, con una denuncia tan grave, que solamente aquí no ha pasado nada. Bueno, en Perú ya estuviesen presos. Ponerlo muy lejos. Ya en Perú tuviesen gentil tu vida el Presidente. Aquí no pasa nada. Pero de todo, yo me quedo con esto. Lo que diga Fulcar, a mí me tiene sin cuidado, porque es normal que Fulcar defienda a su hermano y diga que hay una campaña en su cotra y que incluso él no cometió ninguna irregularidad ni ninguna indelicadeza en el Ministerio de Educación. Y puede ser que sea así. Pero el caso es que es normal que esa sea la actitud. Ahora, yo no me llevo de actitud y de declaraciones. Yo me llevo de hechos. Hay dos personas, incluso el detective Ángel Martínez, conmigo no a Julito Fulcar. Bueno, si lo que yo estoy diciendo es mentira, pues ven, sométeme. Ven a someterme, que te voy a demostrar si yo lo que estoy hablando es mentira o es verdad. Pero hay dos personas desde donde surgió esa supuesta campaña de difamación, si no es que es verdad. Pero yo no sé si es verdad o es mentira. Ahora, yo sé que yo estoy esperando porque Eduardo Estrella ha hecho mutis. El presidente ha hecho mutis y también Valicia ha estado callado, no ha dicho nada. Solo ha hablado Julito Fulcar. Ellos deberían de reaccionar, ellos tres. Pero, ok, digamos que por estrategia de marketing, de comunicación política, que sea Julito. Pero seríamos muy inocentes los dominicanos si nos conformáramos solo con esa declaración. Yo voy a empezar a creer que es verdad, que es una campaña de difamación, que lamentablemente ha sido elaborada desde el PRM, pero una campaña de difamación al fin. Si es cierto que habrá sometimientos contra, y está claro, contra el detective Ángel Martínez, que reitero, ya conminó a Julito a que lo someta a la justicia, y contra el ex presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Salas, que son los que han dicho lo que han hecho en la denuncia. Los otros comunicadores, comentaristas, políticos, lo que sea, lo que ha hecho es reaccionar ante esa denuncia que hicieron esos dos señores. Si yo no veo un sometimiento, para mí, aunque quién sé yo, pero para mí, sencillamente han hecho una denuncia verídica. Y ahí lo dejo. Bueno, frente al tema Furcán, de quien yo lamento que todo esto esté pasando, el PRM y el gobierno, refiero a la ola de comentarios y de críticas, ha dado señales muy poco solidarias. Incluso esa versión del último día, de aparecer aquí 35, 38 miembros de la dirección política, ha sido muy tardía. Y todo eso acontece luego de que todo el lodo ha sido derramado en contra de Furcán, comenzando por el propio partido. Furcán fue el jefe de campaña del presidente. Y resulta que cuando se reestructura el partido, de una condición de vicepresidente, lo dejaron a él fuera. Y finalmente le dieron cargo a una función de director de estrategia. Definitivamente lo inhabilitaron en materia de jerarquía política. El ministro de educación ha llegado con un legado que pareciera como que es un hermano de Camacho, el de la PEC el que llegó a educación. Ni siquiera en educación, ni siquiera a los ministros del PLD le han dado la candela. Justamente en el pasado fin de semana el consultor jurídico del Ministerio de Educación fue y se presentó a la PEC que habla de 3 mil millones, que si bien dicen del 12, pero el interés fundamental con todos los hechos que se han producido es en el caso de Furcán. En el orden empresarial, yo lo he dicho hace mucho tiempo, el sector privado no quería que esté ahí Furcán, porque Furcán representaba líneas que venían de ADP y del sector político. Y el sector empresarial, iniciativa que ya se había fortalecido mucho con Navarro, incluso estaba, yo lo he dicho del tema de, por ejemplo, este proceso que tienen los profesores para suspensión, el sector privado quiere que desaparezca. Y ya está de nuevo la discusión del tema de la ley 66-77, del 97. En el propio proyecto de gobierno había muchos funcionarios, dirigentes importantes, que no querían que Furcán repita como jefe de campaña para el proceso de reelección. Por otro lado, es evidente que la parte más política la asumió incluso Furcán. Hay que recordar cómo en diciembre él hizo una serie de cancelaciones masivas de empleados, que todavía están muchos reclamando los derechos por el tiempo producido. Y en materia de designar a militantes del PRM, Furcán es quien ha hecho ese gran proceso. En definitiva, hoy hay una serie de líneas para contradecir e impugnar a Roberto Furcán que de alguna manera el partido oficial y el gobierno son los que han puesto la primera piedra. Hay esta aparición que me llama la atención, el caso de... Ángel Martínez está por allá, que no es tocable. Y él tiene siempre sus campañas y cosas. Pero evidentemente a mí me sorprende que este señor, ex presidente de la Cámara de Cuentas... Lo puede someter en Miami, en Nueva York. Sí. No, no, pero lo que quiero referir es que en el caso del señor que está aquí en República Dominicana y que ha hecho alusiones tan importantes... Máximo Castillo Sáenz. Y ese hombre ha dicho todo y frente a él no ha habido respuesta. Y quienes de verdad debieran demandarlo son la gente que le ha tocado sus nombres y hasta ahora eso no ha pasado. Bueno, Vulcán Dios lo va a demandar. Yo voy a ver si eso no es solamente una declaración. Sí, pero yo me refiero a los otros nombres. Yo voy a ver, yo voy a ver. Si no, mientras tanto, para mí eso no es más que gusto. Mira, el tiempo se nos agota y que teníamos un tema económico y lo vamos a dejar para mañana sobre el tema de la Estad de Arampur y también el tema de la preocupación que está calando por el incremento impresionante de la duda externa. Vamos a hacer una especie de parangón en lo que es el manejo de la economía como los organismos internacionales de Estad de Arampur hablan de que las cosas van bien pero al mismo tiempo también preocupa el tema de la de la mañana. Nos vemos nuevamente en EN Meridiano. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!